En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado San Isidro, que habitas hoy la celestial morada, injusto premio de tu singular piedad, caritativo, celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculo las ocupaciones a que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento, tanto para ti como para tu venerada esposa, María de la Cabeza. Te suplicamos que seas nuestro intercesor para con el Altísimo, a fin de que este divino Señor se apiade en nuestras miserias y por un acto de su infinita bondad nos conceda vivir en paz en esta vida y que gocemos en la otra las eternidades delicias de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y oración. Enseñenos a compartir el pan de cada día con nuestros hermanos los hombres y haz que el trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria y alabanza al nombre de Dios. Como tú queremos acudir confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano providente en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que te ofendes con la culpa y te aplacas con la penitencia. Escucha clemente las súplicas que durante esta novena te hemos hecho por intercesión del glorioso San Isidro Labrador. Y aparta de nosotros la ira que hemos merecido por nuestras numerosas faltas. Escucha los ruegos que te hacemos por nuestras necesidades y haz que consigamos lo que te pedimos con fe. Si ello conviene para nuestra salud corporal y espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos por intercesión de San Isidro las gracias que deseamos alcanzar en esta novena. Así sea Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oh Dios, autor de la naturaleza y de la gracia, admirable en todos tus santos y singularmente en nuestro glorioso San Isidro Labrador, a quien hiciste en extremo popular y por cuyo medio quieres remediar nuestras necesidades. Socorrenos en nuestros peligros y enriquecenos con tus dones. Dígnate, Señor, por tu intercesión y sus méritos, librarnos de todo mal y concedernos la gracia que te pedimos en esta novena. Sea de ser para mayor gloria tuya y provecho de nuestra alma. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.